Música Música En los meses iniciales de 2020, TV Unam transmitió el primer programa de la serie confidencial, Expedientes Secretos de la Guerra Sucia, dedicado a la figura del periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso. La pandemia de 2020 interrumpió bruscamente la producción y unos cuantos meses después sobrevino la inesperada y lamentable muerte del productor independiente Óscar Estrada, creador y principal impulsor de la serie que conjuga los esfuerzos profesionales de TV Unam y Proceso. Fue Óscar Estrada quien me invitó personalmente a participar en la conducción de esta serie. Óscar seleccionó a Genaro Vázquez Rojas, entre otras razones, porque la represión a los movimientos sociales que él encabezó en Guerrero marcaron el inicio de lo que llegó a conocerse como la Guerra Sucia Mexicana, que tuvo en esa entidad uno de los más cruentos escenarios. De hecho, el capítulo dedicado al fundador y líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria tiene su punto de partida en trabajos previos realizados por el propio Óscar Estrada, completados y actualizados con expedientes del Archivo General de la Nación y con nuevas entrevistas. A él, a nuestro querido compañero Óscar Estrada, está dedicado este programa. Aquella mañana, preñada de sol, el 4 de febrero de 1972, una multitud flanqueaba el cortejo con los restos de Genaro Vázquez Rojas hasta la iglesia de San Luis Rey y luego hasta el cementerio de San Luis Acatlán, población de la costa chica de Guerrero. Unos días antes, el líder guerrillero había muerto, presuntamente víctima de un accidente automovilístico, en la carretera de Morelia a México. Versiones creíbles indicaron que, en realidad, Vázquez Rojas sobrevivió a un choque y que murió asesinado por militares o agentes federales. En San Luis Acatlán nació, en 1931, el hombre que se convirtió en pesadilla de los caciques del Estado y de sus cómplices, los gobernadores priistas. El maestro que abandonó las aulas y tomó las armas al frente del grupo guerrillero que él mismo creó, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. De pie el color de la tierra que lo vio nacer, Vázquez Rojas se trasladó muy joven a la Ciudad de México. Se graduó en la Escuela Normal de Maestros, donde conoció tanto a quien sería su mujer, Consuelo Solís, como a los compañeros que se convertirían en sus colaboradores más cercanos en los tiempos de la lucha armada. Creador de organizaciones campesinas, magisteriales y populares, fue objetivo primordial de los instrumentos de persecución política del gobierno mexicano a través de sus órganos de inteligencia. De sus movimientos por ciudades, poblados y rancherías a lo largo y ancho del Estado de Guerrero, convocando a la explosión social para deshacerse de casicazgos y gobiernos corruptos, dan cuenta puntual los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas, que yacen en el Archivo General de la Nación. A partir de esos expedientes, de los documentos básicos de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y de entrevistas a personajes de la época y estudiosos de las guerrillas mexicanas, puede reconstruirse, y aquí lo hacemos, la historia del maestro normalista que se volvió agitador, revolucionario, guerrillero y leyenda. A finales de los años 50 del siglo pasado, el mundo entero respiraba los pesados aires de la Guerra Fría. En el continente americano resonaba el eco de los éxitos de la guerrilla de Fidel Castro en la Sierra Maestra de Cuba. En México, la ebullición social perturbaba la ficticia paz impuesta por el gobierno autoritario del Partido Revolucionario Institucional. Los movimientos populares eran reprimidos con violencia. El de los estudiantes del Politécnico Nacional, el del Magisterio de Otón Salazar, el de los ferrocarrileros de Demetrio Vallejo. En tanto, en el estado de Guerrero, un maestro enarbolaba la bandera de la rebeldía. Un maestro cuya vida corta e intensa acabó convirtiéndolo en una leyenda. Genaro Vázquez Rojas. Genaro Vázquez demostró la posibilidad real de unir a todos los trabajadores en un objetivo común de un cambio verdadero con la posibilidad de que las reivindicaciones populares pudieran ser atendidas, en particular a la gente más pobre. De hecho, por eso es el movimiento que desarrolla Genaro, por eso es tan actual hoy en día. Y fundamentalmente por la repartición de la tierra y la igualdad social. Esta es una parte muy importante, precedida por el desarrollo de las prácticas que trae Rubén Jaramillo, por ejemplo. Todas estas grandes playades de personajes que se desarrollan en nuestra época sirven para que hoy en la actualidad tengamos el país que tenemos en cuanto a los grandes cambios que se han avicinado. El ejemplo que tienen los cívicos en el estado de Guerrero es tan importante en su propio estado en Guerrero, como lo podríamos ver ahora a nivel nacional con el proceso de cambio. Lo que haya sido en ese estado del sur de la república escenario de las guerrillas de Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas Barrientos tiene explicaciones históricas y geográficas. Su pueblo fue protagonista central de la guerra de independencia, con la presencia de Morelos y, sobre todo, de Vicente Guerrero. Durante la reforma, el estado estuvo mayoritariamente del lado liberal. Guerrerense fue Ignacio Manuel Altavirán, liberal de CEPA que llegó a exigir congruencia al propio Benito Juárez y que fue combatiente en la batalla de Querétaro, que acabó con las tropas invasoras francesas. No es gratuito, pues, que haya sido en Guerrero donde surgiera. Dentro de la izquierda, una experiencia como la que protagonizó la asociación cívica guerrense. En medio hubo una experiencia que fue la del Partido Obrero Socialista, que fundaron los hermanos Escudero, encabezados por Juan R. Escudero. Igual, este movimiento empezó peleando por mejores condiciones salariales para los estibadores del puerto y peleando también contra la carestía de la vida que imponían lo que ellos llamaban los gachupines, es decir, un grupo de comerciantes. Muchos de ellos de origen español, por eso les decían los gachupines. Pero igual, este movimiento no se quedó solamente en la reivindicación economicista, por llamarla de ese modo, sino que también elevó su mira y se propuso conquistar el gobierno municipal. De hecho, lo ganaron en el contexto de la lucha post-revolucionaria entre las fracciones carrancistas, obregonistas, que quedaron después de la revolución. Surgió la experiencia del Partido Socialista de Juan R. Escudero. En Guerrero son movimientos que de inmediato se convierten en políticos, es decir, que ponen en el centro la cuestión del poder y no se quedan solamente en conseguir un mejor salario o conseguir reivindicaciones inmediatas. El germen de la guerrilla de Vázquez Rojas data de las movilizaciones que él mismo encabezó a fines de los 50 en contra del gobierno del general Raúl Caballero Aburto, político militar de la vieja estirpe priista que contaba con el apoyo implícito del presidente Adolfo López Mateos y el más activo y explícito del subsecretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, aspirante a la presidencia de la República. Económica, social y políticamente, el Estado estaba controlado por el priismo y los casicazgos dominaban tanto las actividades agropecuarias como el comercio. En 1959, Vázquez Rojas crea la Asociación Cívica Guerrerense que agrupa a las más radicales organizaciones de trabajadores y agricultores contrarias al gobierno de Caballero Aburto. La represión de sus actos públicos fue convirtiendo el movimiento en un remolino que conjuntó a campesinos, maestros, normalistas, estudiantes universitarios, comerciantes y hasta sectores de la clase media urbana. Finalmente, el gobierno federal acaba aceptando la exigencia popular fundamental, la desaparición de poderes y la consecuente renuncia de Caballero Aburto, a quien le resultó inútil el apoyo incondicional de Díaz Ordaz. La figura de Genalo Vázquez adquiere relevancia política nacional, está muy vinculada a su acción con el desenlace que tuvo, el movimiento, es decir, la caída de un gobernador que era poderoso, era un general. En la época en que los generales tenían todavía bastante fuerza, no era cualquier gobernador. Haciendo su símil es como la caída de Rubén Figueroa, que 30 años después también era un gobernador bastante poderoso. Convencido de que su movimiento se había convertido ya en una fuerza política regional, Vázquez Rojas decide que la Asociación Cívica Guerrerense participe con candidatos propios en las elecciones del Estado, previstas para finales de 1962. Las campañas del candidato a gobernador, José María Juárez Telles, y de los aspirantes a alcaldes, fueron de inmediato objeto del asedio oficial, a través de los órganos de inteligencia del Gobierno Federal, en particular de la Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Tanto Juárez Telles como Vázquez Rojas y los principales dirigentes de la asociación eran seguidos paso a paso, tanto en sus actividades públicas como en su vida privada, según se desprende de los testimonios rendidos por los agentes y que están registrados en los expedientes de la DFS que resguarda el Archivo General de la Nación. Pese a que la Asociación Cívica Guerrerense obtiene el triunfo en algunas alcaldías, la maquinaria priista impone su ley en las restantes y en el Gobierno del Estado, con su candidato Raimundo Abarca Calderón. Encabezadas por Vázquez Rojas, las protestas se generalizan. Reaparecen las movilizaciones, los mítines y las multitudinarias marchas con la consecuente represión. Sus reclamos resultarían inútiles. El 1 de enero toman posesión el gobernador electo Raimundo Abarca Calderón y los nuevos presidentes municipales. El grupo ve como cerrada la participación política. El genaro es perseguido, bueno, pero era encarcelado, sale, lo libera a un grupo de la misma CEG, todavía no se convierten en guerrilla, pero ve encerrada la participación política porque el alma del grupo era genaro Vázquez y el gobierno decidió acotarlo, orillarlo, prácticamente se ha expulsado del Estado. A partir de entonces, se inicia una etapa procelosa en la carrera de Vázquez Rojas. Su lucha social se ve acotada por la persecución policíaca y la vigilancia de la inteligencia, particularmente la militar, la de la DFS y la de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de Gobernación. En los hechos, vive en la semiclandestinidad. Aún así, mantiene su lucha por la organización independiente de los agricultores de Guerrero para combatir a las agrupaciones controladas por los caciques priistas. Vázquez Rojas estrecha sus contactos con el Movimiento de Liberación Nacional y fortalece así su relación con el general Lázaro Cárdenas y con el ingeniero Alberto Castillo, que apoyan sus reivindicaciones desde la capital del país. De manera cada vez más acuciosa, sus movimientos son reportados día a día por los agentes federales. La frustración electoral empuja a Vázquez Rojas y sus compañeros por nuevos derroteros. En lo personal, él tiene amplia experiencia en movilizaciones populares, pero es dueño igualmente de una sólida formación ideológica. Desde su época de normalista en la Ciudad de México, abreva en los clásicos del marxismo-leninismo y está convencido de que el país exige un cambio radical en las relaciones socioeconómicas que implique sacudirse el dominio del imperialismo capitalista. Sin embargo, no comulga con la línea del Partido Comunista Mexicano, al que considera estalinista y ajeno a lo que él llama un nacionalismo revolucionario. pugna, en cambio, por un gran movimiento nacional anticapitalista y antiimperialista, encauzado a sustituir el régimen priista por un gobierno de obreros, campesinos, intelectuales y estudiantes. Da a conocer entonces un programa de siete puntos que debería ser para él el inicio de la transformación y para completarlo crea el Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero. Un primer escalón para lo que tiene en mente el levantamiento armado. Meses después, Vázquez Rojas comunica públicamente que agotadas las instancias de lucha política, la Asociación Cívica Guerrerense decidió transformarse en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y que emprenderá acciones de índole armada para alcanzar sus objetivos de instaurar un gobierno popular. Vázquez Rojas y sus lugartenientes pasan a la clandestinidad y establecen campos de entrenamiento guerrillero, los principales denominados José María Morelos y Miguel Hidalgo. En noviembre de 1966 comete el error de trasladarse a la Ciudad de México para visitar a su mujer y sus hijos y para entrevistarse con Eberto Castillo en la sede del Movimiento de Liberación Nacional en pleno centro de la capital. Los agentes apostados en las cercanías encuentran la oportunidad perfecta para aprehenderlo a la salida de las oficinas del movimiento. Una semana después es presentado formalmente preso en la cárcel de Iguala, acusado del presunto homicidio de un policía cuatro años atrás. él iba precisamente al edificio donde estaba el Movimiento de Liberación Nacional y vino a ver a a mi hijo, el más pequeño que tenía en ese entonces que era Ulises y el niño tenía apenas tres meses, había nacido en septiembre. Ni tres meses cumplidos. vino a verlo, a estar con él y había aquí una madre de familia que le dijo maestro, aquí volvió usted a nacer. El niño es igualito a usted. Estaba muy contento, muy emocionado con el niño y me dijo tengo que ir a una reunión, regreso enseguida y iba dos compañeros con él. Cuando él se fue vino una vecina a decirme maestra, allá en en el camellón había varias personas extrañas, dos incluso dice estaban tendidas en el pasto boca abajo y parece que tenían una cámara fotográfica. Le digo pues como yo estaba ocupada aquí con él y eso, no me fijé porque nosotros siempre estábamos atentos a cualquier movimiento. Pasó una hora, dos horas, tres horas y Genaro no regresó hasta que vino a un compañero a decirme detuvieron a Genaro pero como dice sí se acercaron dos carros y bajaron agentes y lo agarraron y que él le decía a uno de ellos permítame me voy a identificar porque él cargaba un portafolio me voy a identificar les dijo y no le dejaron abrir el portafolio Vázquez Rojas permanece casi dos años en prisión y su excarcelación se convierte en la principal bandera de los cívicos al tiempo que se endurece la persecución de los órganos del Estado contra las movilizaciones populares en ese contexto un mitin magisterial encabezado por Lucio Cabañas es reprimido brutalmente en Atoyaca el líder normalista apenas logra escapar y se refugia en la sierra cercana con la decisión ya tomada de convertir a sus seguidores en la guerrilla que será conocida como la abrigada de ajusticiamiento del partido de los pobres el hecho de que a Genaro lo hayan tomado preso y que de alguna manera no lo hayan desaparecido por la fuerza del movimiento en ese entonces yo recuerdo cuando a Genaro lo toman preso se hicieron manifestaciones en Acapulco Chilpancingo Ciguatanejo en las principales ciudades y había mucha gente mucha gente pidiendo la aparición de Genaro porque a él lo trajeron en México se lo trajeron a Chilpancingo y por fin lo fueron a dejar igual lo amagaron amagaron con su vida lo amenazaron en la cárcel trataron de sacarlo los presos no lo permitieron ya eran señales de que pues con Genaro había que hacer algo él desde la cárcel este pues decía pues hay que organizar un grupo pues para mi libertad ¿no? este quiero decirte que ya en ese tiempo el pueblo veía prácticamente imposible que Genaro saliera de la cárcel y en las asambleas sí había gente que hay que sacar a Genaro si no lo van a matar con Vázquez Rojas en la cárcel ocurre la matanza de copreros independientes en el centro de Acapulco con la complacencia y participación de agentes del gobierno de Abarca Calderón desde la prisión Vázquez Rojas se mantenía en contacto con sus compañeros y tomaba decisiones sobre la reestructuración del movimiento cívico en las nuevas circunstancias a mediados de 1967 ordena que se forme el comando guerrillero Vicente Guerrero cuya primera misión será liberarlo después de meses de preparación la operación se planea para el 22 de abril de 1968 Vázquez Rojas finge una molestia dental y en su traslado al centro de salud de Iguala el vehículo policíaco que lo transportaba es interceptado por el comando guerrillero se produce una balacera en medio de la cual logra escapar se desata enseguida una feroz persecución oficial del fugitivo de la cual dan cuenta los registros de la dirección de investigaciones políticas y los periódicos locales y nacionales soldados y policías invaden la zona montañosa del norte de Guerrero y del sur de Morelos las agencias de todos los órdenes de gobierno empiezan a incurrir en abusos contra la población civil en la persecución de Vázquez Rojas y sus seguidores con Miguel Nazar aro a la cabeza los agentes de la Federal de Seguridad rastrean barrios rancherías pueblos en busca de información que les permita localizar al fugitivo Los miembros de la ACNR se refugian en los campamentos guerrilleros ya establecidos el José María Morelos en la sierra de Atoyac en la Costa Grande y el Miguel Hidalgo en la zona de San Luis Acatlán en la Costa Chica pero ¿cuál es el trasfondo de la opción de Vázquez Rojas por la lucha armada? Genao antes de levantarse tiene años de desarrollo de un trabajo popular organizativo con los campesinos con los indígenas el sistema empieza a enfrentar al movimiento popular primero dividiéndolos después buscando encarcelar y reprimiendo a los dirigentes y por último intentan desaparecerlo eliminarlo y se desata una feroz represión contra la militancia de la Asociación Cívica Guerrerense esta represión lo empieza a lanzar a la clandestinidad ya en 1963 64 empieza a hablar de la necesidad de un cambio más radical de una nueva ruta ya no es la ruta posible a través del proceso electoral democrático sino que es necesario iniciar una nueva ruta porque el gobierno no quiere cambiar podría pensarse como natural que Lucio Cabañas y Genaro Vázquez unieran sus esfuerzos guerrilleros en realidad aunque coincidían en algunos puntos de vista su formación y sus objetivos eran distintos Vázquez Rojas ya se había desarrollado como figura política no solo en Guerrero sino en el país entero sus vínculos con el movimiento de liberación nacional lo mantenían en contacto con la capital sus mensajes y comunicados alcanzaban difusión en medios locales y nacionales daba entrevistas de prensa y se dejaba fotografiar con el arma en los brazos en medio de la montaña Cabañas en cambio era de mucho más bajo perfil sus luchas giraban en torno de las reivindicaciones magisteriales y las luchas de las normales rurales coincidía con las posiciones del partido comunista mexicano y criticaba con frecuencia a Vázquez Rojas precisamente por ser tan mediático de cualquier manera para el gobierno federal tanto el uno como el otro encabezaban a grupos a los que se calificaba de bandoleros gavilleros robavacas criminales delincuentes nunca guerrilleros con Lázaro Cárdenas Genaro Vázquez tenía una relación cordial y aún amistosa en diversas ocasiones se vieron en la Ciudad de México cuando Genaro estuvo preso el general mandó a un asistente a visitarlo a la cárcel de Iguala para proponerle abogar por su libertad a cambio de integrarse a su equipo de trabajo en la comisión del Balsas de la cual era titular Genaro yo apreciaba mucho al general Cárdenas yo creo que era una relación muy cordial de mucho respeto porque yo recuerdo que cuando yo todavía andamos en la lucha política me mandó a llevar a propaganda del estado de Guerrero ahí a la comisión del Balsas dice dáselo ahí para que lo conozca Cárdenas hasta Cuauhtémoc el propio hijo y el propio general y me acuerdo que ellos nos daban su cooperacha para el pasaje pues 200 pesos 200 pesos Cárdenas le dijo a Genaro este chaparrito más o menos con estas palabras más o menos le dijo tú vales mucho te van a matar dice como diciendo yo no puedo hacer más nada por ti y parece que le propuso su libertad pero con la condición de que saliera no no sabía cómo le iba a hacer el general pero yo creo que era una propuesta que pudiera dar posibilidades porque Genaro tenía muchos amigos en el medio este parlamentario ya ves que él se desarrolló pues en México y nos hablaba de personas progresistas de sus propios maestros este que de alguna manera los tenía informados a través del periódico de cómo iba el avance del movimiento y le prometió eso Genaro ya para ese entonces le dijo mi general muchas gracias pero yo le dejo mi mi destino al pueblo al pueblo de Guerrero una vez liberado su líder empezó propiamente la actividad guerrillera de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero se hicieron frecuentes sus asaltos a sucursales bancarias y los secuestros de ganaderos millonarios para obtener rescates un comando armado asaltó inclusive un banco en la Ciudad de México con resultados más bien frustrantes en esas acciones cayeron muertos o prisioneros algunos de los principales colaboradores de Vázquez Rojas incluida su cuñada Concepción Solís conocida como Conchita Guerrillera Conchita Guerrillera se quedó aquí en la ciudad consiguiendo fondos armas balas transportando todo eso viendo a los compañeros haciéndoles este aviso de que hay una reunión en tal parte de que tienen que este que ir a determinado lugar llevar compañeros desde aquí que nos apoyaban yo los llevaba dijéramos al primer tramo y de ahí ya me los me los quitaban entonces el papel mío estuvo más aquí en la ciudad con excelentes contactos gente que afortunadamente aunque caímos ellos no cayeron a mí me cogieron acá en San Ildefonso pero ya traían localizado el carro yo ya iba para Guerrero y este iba con otros compañeros traté de de tomarme una capsulita de cianuro que había por ahí pero no me lo permitieron o sea golpearon desde ese momento aventaron las las cosas sacaron la pistola si no pues no estaremos sería otra otra que platicara este porque después venía lo peor que fue la tortura este la humillación el tocarte los senos las nalgas el hacerte caminar vendada así un tramo largo y rodeada de señores que te decían cosas este te hacían bailar con los toques y entonces bueno sabíamos que iba a pasar todo eso por eso intentábamos mejor desaparecer la relación de Genaro con su cuñada era muy cercana Concepción Solís de hecho participó en el operativo para su excarcelación en el que murieron varios de sus compañeros en abril del 68 meses después en septiembre Conchita tuvo la oportunidad de verlo ay comandante le dije me preocupa mucho ¿qué es lo que te preocupa? le dije es que el estado está militarizado hay muchos militares muchos soldados por todos lados le dije ya ni me da mucho miedo y me dice a mí también pero así les pegamos sin apuntar cerrándolos todos ¿no? Vázquez Rojas estaba consciente de que la guerrilla tenía que dar un golpe espectacular si quería tomar relevancia nacional y aún internacional debía sacudir a la opinión pública y poner en predicamento al nuevo gobierno priista de Luis Echeverría Genaro toma la decisión de realizar un operativo que a mediano plazo sería el comienzo del fin de su guerrilla secuestrar a Jaime Castrejón Díez rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y exigir a cambio de su libertad la liberación de nueve miembros o seguidores de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y un rescate de dos y medio millones de pesos el secuestro de Castrejón Díez implicaba un mensaje doble era un multimillonario representante de las clases opresoras y en su calidad de concesionario de la Coca-Cola en Guerrero era igualmente un símbolo del dominio del imperialismo norteamericano en México pese a la consecuente reacción del gobierno mexicano que empeña todo su aparato de guerra y de inteligencia en busca del secuestrado Luis Echeverría se convierte en el primer presidente mexicano que se ve obligado a liberar a presos políticos como parte de un rescate es el propio Miguel Nazararo el que traslada a los compañeros de Vázquez Rojas incluidos algunos de sus principales comandantes y a su cuñada de la cárcel de Lecumberri al avión que nos llevó en calidad de refugiados a Cuba y el obispo Sergio Méndez Arceo es el canal a través del cual el gobierno hace llegar a los guerrilleros el dinero exigido una vez liberado Castrejón 10 el estado multiplica las operaciones antiguerrilla en las montañas de Guerrero miles de soldados agentes federales y policías locales invaden ciudades pequeñas poblaciones rancherías aldeas y detienen indiscriminadamente a la población civil puede decirse que Echeverría da el primer paso de lo que luego fue conocido como la guerra sucia no todavía con la intensidad que alcanzó después contra la guerrilla de Lucio Cabañas donde hubo pueblos enteros arrasados por el ejército centenares de desaparecidos ciudadanos de ciudadanos tirados al mar desde desde helicópteros pero sí con Genaro Vázquez comenzó la guerra sucia todavía no se formaba la brigada blanca pero sí ya comenzaron a aplicarse los métodos que esta organización criminal formada desde el Estado amplió años después saqué más guerra sucia que la detención de la esposa de Genaro Vázquez Consuelo Solís y de sus dos hijos pequeños unos días antes de que lo asesinaran tras el accidente de carretera que tuvo rumbo a Morelia Michoacán Vázquez Rojas y sus más cercanos se convierten en prófugos permanentes a los que le siguen los pasos tanto a los soldados como a los agentes de los órganos de inteligencia del gobierno federal enero de 1972 Genaro huye a Morelos y se refugia en una casa de Cuernavaca a unos cuantos metros del edificio de gobierno permanece oculto durante unas semanas y luego decide intentar el regreso a la Sierra de Guerrero pero a través de la tierra caliente de Michoacán junto con sus lugartenientes viaja en coche a la Ciudad de México para trasladarse después por carretera a Morelia ni él ni su lugarteniente principal José Bracho saben manejar así que ponen el vehículo a cargo de un compañero improvisado como chofer antes de llegar a la capital de Michoacán este se queda dormido y el auto se estrella contra el basamento de un puente yo iba dormido iba en la parte delantera con la otra maestra y el chofer o sea que cuando se dio el choque yo no no pues no sentí porque yo le dije a Genaro voy a dormir uno dormía y otro estaba despierto pero ya el chofer había descansado un poco entonces yo nada más no sentí el choque no sentí como me estrellé con el parabrisas o sea que yo nada más sentía al volver tenía la maestra encima de mí yo con la cara entumida pues y no me dejaba ver la sangre pues del ojo y lo que hice fue voltear a ver a Genaro y no no vi nada estaba oscuro nomás yo oía que Genaro resoplaba fuerte ¿no? esta especie ¿no? y este traté de de auxiliarlo ahí el carro estaba retorcido el asiento era un carro de dos puertas nada de una puerta nada más todos los asientos se retorcieron ahí no pude salí a el chofer ya no estaba ahí pues este andaba por allá como a 25 metros le digo oye ¿qué pasó? vamos a auxiliar a Genaro ¿no? y tratamos de de sacarlo llegó la o no sé qué sería pero para nosotros a la policía pues porque después nos anduvieron buscando ahí debajo del puente nosotros lo que hicimos fue bajarnos al puente y estar ahí un rato y empezaron a luzarnos ¿no? a buscarnos ahí y por acá están más o menos ese tipo de ya nosotros tuvimos que salir de alguna manera por todo el arroyo ¿no? este y no supimos más este el testimonio que dan las compañeras que salieron heridas dice pues nosotros estuvimos desmayadas todo el tiempo no supimos si a Genaro lo sacaron cómo lo sacaron cómo se lo llevaron lo cierto que los signos de vida que yo le oí a Genaro de los ronquidos fuertes pues eso me da a entender de que Genaro estaba vivo ¿no? Versiones creíbles indican que Vázquez Rojas malherido fue trasladado hasta el hospital de la Cruz Roja de Morelia al que el ejército custodió como a una instalación militar ahí fue declarado muerto durante la noche Genaro Vázquez Rojas fue sepultado en el cementerio de su pueblo natal San Luis Acatlán en la Costa Chica del Estado cuando llegamos allá le digo que querían que se sepultara en ese momento la gente no lo permitió se veló y ya habían ido muchas mujeres hombres habían prendido fogatas adentro y fuera de la casa en el patio para estarle dando de comer a toda la gente que llegaba y al otro día después de la misa este lo llevamos al panteón pero desde la iglesia por todo el camino que es bastante desde la iglesia hasta el panteón había una valla viniendo de la iglesia hacia el cementerio los hombres de un lado las mujeres del otro ellas con una palma en la mano y los hombres con una cera sus hermanos su familia atrás una hermana Hilda lloraba muchísimo y salió una señora tomada a mitad del camino y como atrás de la gente estaban los soldados más o menos cada 10 12 metros con un arma entonces listos preparados para cualquier cosa que pudiera ocurrir entonces sale esta señora tomada y grita vean hasta muerto le tienen miedo desgraciados y otras palabras saltisonantes hijos de tal por cual todavía tienen miedo y ya está muerto dice váyanse de aquí dice ustedes creen que se va a acabar la lucha pero esto no se va a acabar se los va a llevar a todos la fregada y la sacaron de de en medio seguimos avanzando hay otra otro lugar de descanso que ahora está ya muy bien hecho pero nada más era un cemento hay una pila y allí lo lo descansamos se iba cambiando la gente y allí hubo un descanso ya de allí ya está muy cerca el panteón ya entramos al panteón y y lo sepultamos ahí estuvo el ejército todo el tiempo hasta que terminó la ceremonia luctuosa y en la noche no se retiraron había helicópteros en la enfrente de la iglesia nueva que está ahora allí había dos helicópteros y en el río por el río y toda la explanada donde antes había sido este una especie de pista para avionetas de aeropista también había helicópteros y soldados estaba totalmente rodeado el pueblo así fue el sepelio de Genaro muchos de los cambios que están ocurriendo en el país tienen su origen en la lucha de Genaro Vázquez Rojas Genaro Vázquez Rojas es conocido sobre todo por su trayectoria en la lucha guerrillera como un comandante guerrillero pero él fue obligado por la represión por la persecución por el combate a las luchas sociales que encabezó a optar por la lucha armada es decir no fue una decisión ideológica sino fue una decisión producto de la experiencia en la lucha cívica que él encabezó Genaro Vázquez fue de los primeros impulsores en el país de el respeto al voto de la participación de los ciudadanos en la transformación y en la creación de gobiernos populares mediante la asistencia a las urnas y te estoy hablando de un periodo en el cual el partido revolucionario institucional era super hegemónico es decir controlaba todo el proceso electoral él aún así en estas condiciones sus primeras participaciones en la lucha política tuvieron que ver en gran parte con la lucha electoral en ese sentido es un claro precedente de las transformaciones en el ámbito electoral a partir del movimiento cardenista de 1988 en ese sentido tiene mucho que ver la lucha de Genaro con lo que está ocurriendo hoy en que hay un gobierno distinto al que se llegó por la vía del voto popular aún ahora Consuelo Solís madre de sus seis hijos reclama no me llamen viuda Genaro vivirá para siempre el pueblo llora Genaro y lo aclamaron a paz lo llevaron a su cura hasta San Luis a Jatlar adiós amigo ya sería tu buena suerte para unos están vivo y otros te desean la muerte justicia muertos los hombres que han defendido a su pueblo nunca han faltado traidores los vendan con el gobierno ya en la cárcel de Iguala lo querían a su y y trajo la policía para poderlo evitar Para aguantarte llegaré por todita las montañeras Buscando a Gennaro Vázquez para capturar sus vallas Buscando a Gennaro Vázquez para capturar sus vallas